En un marco espectacular por la decimosegunda fecha de la Copa Claro Fútbol de Salón, Ocaña FDS en condición de local buscaba una victoria que lo acercara a los puestos de clasificación, actos protocolarios y se daba el pitazo inicial. En los primeros minutos el Quinteto Ocañero demostró sus condiciones de juego atacando rápidamente. Manosalva generaba el primer disparo al arco. Luego, desde la parte defensiva, se entendieron muy bien Luigi Parada, Manosalva, Urueña y Eder Rodríguez, quien ocupó muy bien los espacios en los últimos tres cuartos de cancha. Villavarmi intentaba abrir el marcador, jugada de peligro que controló muy bien Ronald García, cáncerbero del equipo Ocañero. Luego, Urueña recupera un balón que pasa rápidamente al venezolano Parada, quien se la jugó en la individual y definió cuando el arquero le achicaba. No vio por el otro costado a Manosalva. Ocaña FDS era superior en el partido. Más opciones para el Quinteto local, quien mostraba buen trato de la pelota. Jugada rápida. Manosalva detrás del balón, falta de Villavarmi y se generaba una opción clara de abrir el marcador. Doble jugada, remate directo y golazo para el primer gol del partido. Ocaña FDS 1-Villavarmi 0. Intentó reaccionar el equipo de visita, pero se encontró con un buen equipo de gran planteamiento defensivo, quien no regalaba espacios. Con las ganas y el ímpetu por querer sumar de a dos, el equipo ocañero seguía reseando en opciones frente al arco rival. Manosalva nuevamente se pierde la oportunidad de marcar. Luego, Wilmer Urueña recupera una pelota. Lindo túnel al arquero Monterrosa y el balón le gana la carrera y no logra definir. Manejaba Ocaña FDS el partido en los últimos minutos del primer tiempo y sonaba el pitazo final que anunciaba que en los primeros 20 minutos, el equipo ocañero fue superior y justo ganador para irse al descanso. El público, siempre acompañante, alentó con más ganas para la segunda parte que comenzaba con la consigna de ampliar el resultado y así fue. El equipo ocañero cambió con el ingreso de los jugadores Brainer Sánchez Lobo y Jesús Urquijo. Nuevamente profundizando en los pases, Ocaña FDS generaba peligro en el arco rival. Pase espectacular de Urueña y Manosalva saca al arquero. Define cacheteando el esférico y su dirección va hacia el palo y no entraba. La pelota quieta fue la aliada del equipo ocañero y nuevamente, tras un tiro libre, Urueña le pega la pelota y el balón toca el pie de un jugador de Villa Barmi, dirección al fondo de la red y era el segundo para los nuestros. Ocaña FDS 2, Villa Barmi 0, felicidad total en el poliseo argelino Durán Quintero. Más ataques del equipo ocañero que para la segunda parte cambió su actitud. Tuvo 1, 2, 3, y hasta 4, el palo nuevamente negando la opción de ampliar la diferencia. Villa Barmi descontó a través de Miguel Fuentes con el número 7 en su espalda. Era el 2 a 1 en el partido. Luego, Ocaña FDS demostró su manejo de balón y vinieron los goles que tanto esperaba el público ocañero. Luigi Parada marcó el tercero después de un tiro de esquina. En una buena jugada de Urueña, figura del partido, pasa el balón a mano salva, quien pone el cuarto. Y el ocañero Jesús Urquijo, demostrando todo su talento y velocidad, sentenció el partido 5 a 1 a favor del equipo verde y blanco. Finalizaron los 20 minutos de la segunda parte y Ocaña FDS, de esta manera, consiguió dos puntos vitales que le dan un nuevo respiro para acceder a la siguiente ronda. Gracias por ver el video.